Una reunión basada al decreto presidencial del estado de sección y más aún con el decreto 888 que es el toque de queda definitivamente todos los que este establecimiento de bebidas alcohólicas y circulación de la ciudadanía regirá el control a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana Bueno, es una decisión ya presidencial y hay que acatar esta decisión y por lo tanto pedimos a la ciudadanía en general que por favor eviten las aglomeraciones en las esquinas, la circulación más que todos los menores de edad eviten a partir de esa fecha que ya está destinada porque las instituciones públicas, en este caso la Policía Nacional procederá a la detención inmediata